Oportunistas quienes dicen llamarse líderes de organizaciones y universitarios, año con año se manifiestan en la máxima casa de estudios de Oaxaca, la Universidad Autónoma Benito Juárez, para sacar provecho de los espacios que consiguen y venderlos al mejor postor. Rostros conocidos convocan a los medios de comunicación para expresar su indignación acerca de que más de 3.000 alumnos no logran acreditar un espacio en la UAPJO. Sin embargo, estos en ocasiones ni siquiera son aspirantes, en su mayoría son egresados de la Licenciatura de Derecho y Ciencias Sociales e incluso no pertenecen a este centro educativo, simplemente se acercan para sacar beneficio propio. Pese a que son conocidos por su participación en actos porriles, el rector Eduardo Autista accedió a dialogar con quienes ni siquiera son estudiantes. Es visible en los mítines que aparte de ser minoría no forman parte de los aspirantes a este ciclo educativo. Estamos concentrando en estos momentos aquí en las instalaciones de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, es en oposición a los resultados que se dieron a conocer ya en los medios que maneja la universidad, en el cual miles de estudiantes fueron excluidos a su derecho a la educación. Ese es el motivo y ahorita estamos haciendo un llamado total a todos los estudiantes que fueron excluidos a este derecho, que se plasman en el artículo tercero desde luego a que se sumen a la fuerza de pueblos y estudiantes en lucha y hoy encabezo esto porque al igual que ellos yo también fui excluido, pero con la fortuna de haberle echado ganas ingresé, ingresé y mostré mi nivel de conocimiento dentro de la facultad de derecho, soy egresado de la facultad de derecho. Salvador Eder, soy representante político y legal del Frente Estudiantil Universitario de la UAPU. Somos egresados algunos compañeros, en este caso egresé en la facultad de derecho, en ese sentido nosotros hemos estado designando responsabilidades a cada uno de los compañeros, en el caso mío soy asesor jurídico y político del Frente Estudiantil Universitario. Si bien es cierto es una cifra alarmante la que se queda sin acceso a la educación superior en el estado de Oaxaca, misma que oscila a casi el 25% de los 9.000 estudiantes que presentan el examen, también es real la venta de espacios en esta, la cual año con año se denuncia sin que se haga algo al respecto por parte de las autoridades ni de la UAPU. Entre las organizaciones se encuentran Frente Estudiantes Catedráticos y Administrativos de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, así como Fuerza del Pueblo y Estudiantes de Lucha Fupel y Frente Estudiantil Universitario. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MVM Televisión, Karime Cruz.